Top 10 empresas aeronáuticas militares más poderosas del mundo Hola que tal, como están mis estimados suscriptores En este nuevo video conoceremos a las 10 mejores empresas en cuanto a la fabricación de bienes de combate y sistemas relacionados Y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 10. Chengdu Aircraft Industries Corporation CAIC Chengdu Aircraft Industries Corporation CAIC es un fabricante de aeronaves chino Especializado en la fabricación de bienes de combate y piezas para aeronaves Fue fundada en el año 1958 como factoría estatal de aeronaves Chengdu número 132 En esta empresa se han fabricado aviones de combate como el CASA Chengdu J7 Versión china del Mikoyang Urevich MiG-21 El CASA supersónico JF-17 Tundel que fue producido conjuntamente con Pakistán El moderno CASA Chengdu J-10 que es considerado hasta ahora como el mejor avión de combate desarrollado 100% en China Y actualmente la compañía está desarrollando el primer avión CASA de quinta generación con tecnología furtiva de China Conocido como el Chengdu J-20 9. YACOLEB YACOLEB es una empresa rusa de diseño y fabricación de aviones Fundada en 1934 por Alexander Sergei YACOLEB Tiene su sede actual en Moscú, Rusia El primer avión de combate producido por esta empresa fue el JAK-1 El cual entró en servicio en 1940 Y del cual se produjeron un total de 8.721 unidades Con la tecnología de este CASA se desarrollaron otros CASAS como el JAK-3, JAK-7 y JAK-9 El primer CASA como toda la reacción de la compañía fue el JAK-15 que entró en servicio en 1947 Le siguieron otros modelos como el JAK-17, el JAK-23 y el JAK-25 Y es en 1960 cuando entró en servicio su primer bombardero supersónico conocido como el JAK-28 Que tenía una velocidad máxima de 1.840 km por hora y del cual se fabricaron 1.157 unidades YACOLEB también fabricó CASAS de despegue vertical para la Unión Soviética En los años 70 entró en servicio con la Armada Soviética el JAK-38 Del cual se fabricaron 231 unidades en todas sus variantes En la década de los 80 estuvo desarrollando el moderno JAK-141 Pero el proyecto fue abandonado por falta de fondos Y su tecnología vendida a Estados Unidos para el desarrollo del CASA F-35B YACOLEB también intentó fabricar helicópteros como el JAK-24 Pero el proyecto fue cancelado Actualmente el producto estrella de la compañía es el avión de entrenamiento avanzado y ataque ligero JAK-131 8 SAAP-AB SAAP es una empresa de defensa y aviación sueca fundada en 1937 La primera aeronave desarrollada por esta empresa fue el bombardeo en picado SAAP-17 Que entró en servicio en 1942 Y del que se fabricaron 326 unidades Y su primer caza entró en servicio en 1943 con el nombre de SAAP-21 El primer caza de reacción sería el SAAP-21R Que entró en servicio en 1950 Y en 1951 entraría en servicio el SAAP-29 TUNAN Que fue su segundo caza de reacción y del que se fabricaron 661 unidades Su primer caza Supersonic entró en servicio en 1960 Con el nombre de SAAP-35 Draken Y en 1996 entra en servicio el moderno caza SAAP-39 Gripen Que en su versión más moderna conocida como Gripen-NG Es el producto estrella de la compañía Pero SAAP también fabrica aviones de alerta temprana como el SAAP-340 AEWIC Y aviones de patrulla marítima como el SAAP-Sortface MPA 7. Russian Aircraft Corporation MIG Russian Aircraft Corporation MIG O-R-S-K-MIG Es una sociedad anónima rusa Anteriormente oficina de diseño Mikoyan Iburevich Es una oficina de diseño de aeronaves militares Principalmente aviones de caza La empresa fue fundada el 8 de diciembre de 1939 Y actualmente tiene su sede principal en Moscú, Rusia El primer avión en servicio a esta empresa fue el caza MIG-1 Que entró en servicio en 1940 Posteriormente desarrollaron más y mejores cazas Los cuales tuvieron una activa participación en la segunda guerra mundial Y en 1947 Entraría en servicio su primer caza reacción conocido como el MIG-9 Y en 1948 Entraría en servicio su caza más famoso de la guerra de Corea El MIG-15 Con el que sorprendió a los Estados Unidos Diez años después en 1958 Entra en servicio el mítico MIG-21 El avión más famoso de la guerra fría Y del cual se fabricaron 11.496 ejemplares Esta empresa también fabricó el caza más rápido de la Unión Soviética El cual fue el caza MIG-25 Mismo que tenía una velocidad máxima de Mach 3 Y su versión mejorada en MIG-31 Pero en tiempos modernos su caza más famoso es el MIG-29 Que entró en servicio en 1983 Y que se ha ido modernizando con el paso del tiempo Hasta llegar a su versión más moderna el MIG-35 6. Northrop Grumman Northrop Grumman Corporation Es un conglomerado de empresas aeroespaciales estadounidenses Y de defensa resultado de la fusión de las firmas Northrop y Grumman La empresa es el cuarto mayor contratista de defensa militar de los Estados Unidos Y constructor número 1 de buques de guerra Actualmente la sede está en Virginia El producto más conocido de Northrop Grumman Es el bombardero estratégico B-2 Spirit Y es actualmente el único bombardero furtivo en servicio en el mundo Entró en servicio en 1997 Northrop Grumman actualmente está desarrollando el bombardero furtivo B-21 Raider Que será el reemplazo del B-2 Spirit Son muy pocas las empresas aeronáuticas en el mundo Que cuentan con la tecnología necesaria para desarrollar y fabricar un bombardero estratégico Y son aún menos las empresas que pueden fabricar un bombardero furtivo 5. Tupolev Tupolev es una empresa de defensa aeronáutica rusa Su nombre oficial es PSC Tupolev Y es la heredera de la conocida Tupolev OKB U Oficina de Construcción y Diseño Tupolev Liderada por el famoso ingeniero aeroespacial soviético Andrei Tupolev La compañía celebrará sus 100 años de historia el 22 de octubre del 2022 Tiene su sede en Moscú La primera aeronave militar diseñada por la empresa fue el bombardero pesado monoplano Tupolev TB-1 Que entró en servicio con el ejército soviético en 1929 En años posteriores seguirían fabricando excelentes bombarderos pesados como el ANT-36 y el TU-2 Y el bombardero de largo alcance TU-4 Después de la segunda guerra mundial la empresa fabricó sus primeros bombarderos con motores a reacción Conocidos como el Tupolev TU-14 y TU-16 En 1956 entraría en servicio su bombardero estratégico con hélices contrarotatorias Conocido como el TU-95 Que sería hasta la fecha el avión de hélice más rápido del mundo También se desarrolló una variante naval conocido como TU-142 En 1962 entraría en servicio su primer bombardero supersónico conocido como TU-22 El cual tenía una velocidad máxima de Mach 1,2 Y en 1972 entró en servicio su versión mejorada El TU-22M capaz de alcanzar una velocidad de Mach 1,88 2.000 km por hora En 1987 entra en servicio el bombardero estratégico más moderno fabricado por la compañía Conocido como el TU-160 El cual puede alcanzar una velocidad máxima de 2.220 km por hora Y es capaz de lanzar hasta 40.000 kg de carga bélica en un solo vuelo En 2015 se anunció que Russia fabricará nuevos aviones TU-160 Pero la compañía no solo ha fabricado bombarderos Sino también aviones cazas como el Tupolev TU-28 Que fue un avión interceptor desarrollado para la Unión Soviética en los años 1960 4. Dassault Aviation Dassault Aviation es un fabricante de aeronaves civiles y militares de origen francés La empresa fue fundada en 1928 por Marcel Dassault en París, Francia En 1990 la compañía cambió su nombre actual Su primer avión en servicio con las Fuerzas Armadas Francesas fue el avión de transporte MD-315 Flamante Y su primer caza con motor de reacción entró en servicio en 1952 Conocido como MD-450 Huracán Y en 1961 entró en servicio el caza que lo catalogaría Adassault Como una de las mejores empresas aeronáuticas militares del mundo El Mirage-3 fue un éxito comercial siendo adquirido por diferentes países por todo el mundo De este caza se desprendieron diferentes variantes como el Mirage-5 y el Mirage-2000 Y en la actualidad el producto estrella de la compañía es el caza de generación 4.5 Rafale Entre otros aviones de combate que ha fabricado esta compañía están El caza embarcado Super Etendard, el avión de instrucción avanzada Al-Payet y el avión de patrulla marítima Atlantic-2 3. Sukhoi Sukhoi es un importante grupo industrial de empresas de ingeniería aeroespacial de Rusia Fue fundado por el ingeniero Pavel Sukhoi en 1939 en Moscú, ciudad donde actualmente tiene su sede principal En 1996 el grupo integró a la compañía de aeronaves anfibias Beriev El primer avión de combate desarrollado por Sukhoi en servicio con las Fuerzas Armadas Soviéticas Fue el Sukhoi SU-2 utilizado en las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial Su primer caza con motora reacción de mediano éxito fue el Sukhoi SU-7 Durante la Guerra Fría Sukhoi desarrolló y fabricó importantes aviones de combate como el caza bombardeo supersónico SU-24 El avión de ataque a tierra SU-25 Y sin duda su mejor diseño fue el caza pesado SU-27 Del cual se desprenderían distintas variantes como el caza embarcado SU-33 Los cazos de exportación SU-30 Y los modernos y letales SU-35 En la actualidad Sukhoi está desarrollando y fabricando el primer caza de quinta generación ruso El cual es conocido como Sukhoi SU-57 Y también el moderno avión de ataque SU-34 2 Lockheed Martin Lockheed Martin es una compañía multinacional de origen estadounidense De la industria electroespacial y militar con grandes recursos en tecnología avanzada y guerra global Nacida de la fusión en marzo de 1995 de los gigantes Lockheed Corporation y Martin Marietta Tiene su sede en Washington DC Lockheed Martin opera en cinco segmentos de negocio Estos son Aeronáutica Sistemas de información Soluciones globales Misiles y controles de incendios Sistemas de formación Y sistemas espaciales Lockheed Lockheed y sus antecesores Son desarrolladores y productores de algunos de los aviones y sistemas militares Más célibres del ejército de Estados Unidos En los últimos tiempos Ha desarrollado los cazos de combate de quinta generación F-22 Raptor Y participa en la fabricación del caza de quinta generación F-35 Aunque la estrella de la empresa sigue siendo el mítico y confiable F-16 1. Boeing Boeing es una empresa multinacional estadounidense que diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros, misiles y satélites y proporciona asesoramiento y servicio técnico Boeing es uno de los mayores fabricantes de aeronaves del mundo, el segundo contratista de defensa del mundo y el mayor exportador de Estados Unidos En el ámbito militar, esta poderosa empresa ha fabricado aeronaves de combate como El letal helicóptero de ataque AH-64 Apache Aviones de patrulla marítima como el moderno P-8 Poseidon Casas de combate de generación 4.5 como los letales F-15EX y el FA-18 Super Hornet Block 3 Bombarderos estratégicos como el mítico B-52 Estatro Fortress Ayuna de transporte estratégico como el confiable C-17 Glock Master 3 Aviones de control aéreo transportado y alerta temprana E-3 Sentry Aviones de arraustecimiento aéreo como el KC-767 Con vertiplanos como el moderno V-22 Osprey Aviones de entrenamiento avanzado como el moderno T-7 Red Hawk Boeing es además la empresa que fabricó el avión presidencial de los Estados Unidos El mítico E-4 Air Force One Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Solo 10 de las mejores empresas aeronáuticas del mundo Basada principalmente en los aviones de combate que fabrican estas empresas Como siempre, si te ha gustado mi trabajo y estas de acuerdo con el top Dale like y comparte el video De lo contrario comenta cuáles son a opinión tuya Las mejores empresas aeronáuticas del mundo No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero entre los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima